La vida loca de la comandante güera del cártel del golfo. La historia de la güera loca se parece a todas y a ninguna de las que existen en el narcotráfico mexicano desafió las reglas de su tierra, abandonó los estudios para unirse al crimen organizado, ascendió a puestos que la mafia solo apartaba para hombres y su asesinato la inmortalizó. Entre las mujeres del norte del país que buscaban un lugar en el crimen organizado, su apodo despertó en 2012 una mezcla de inspiración y miedo nació en Nabolato, Sinaloa, y pese a que su comunidad se consideraba un terreno del Chapó Guzmán, a los 20 años se unió al rival cártel del golfo para luego convertirse en un alto mando. Informes de la Procuraduría General de la República dan cuenta de otra cualidad que causaba admiración entre las jovencitas era rubia, ojos claros, con unos 180 centímetros de altura y una figura esbelta que lucía en entalladas blusas y faldas cortas. Su ficha es escueta en detalles de estudiante de secundaria pasó a Alcona, vigilar entradas y salidas de comunidades para alertar sobre la presencia de policías, militares o periodistas, y luego a Sicaría con una cruel especialidad decapitar vivos a Zetas o miembros del cártel de Sinaloa. Su apodo lo adquirió a los 21 años cuando un jefe de plaza le enseñó a decapitar personas y ante su habilidad para degollar gritó esta es la huera loca. Todo quedó registrado en vídeo y publicado en el blog del narco. A diferencia de otras mujeres que crecieron en el narcotráfico porque mantenían una relación con algún capo, la huera loca se abrió paso por su incomparable violencia cortaba cabezas con cuchillos, sierras eléctricas y hasta con hachas. Cualquier instrumento servía para la propaganda del terror que el cártel del Golfo subía a internet. Le tomó dos años que su fama llegara a los oídos de Mario Ramírez Treviño, alias El Pelón, líder de los golfos, y le encomendara un puesto al que ninguna mujer había llegado en la organización ser jefa de sicarios en una plaza tan importante como San Fernando, Tamaulipas. Afianzó su poder el 10 de noviembre de 2012, cuando según reportes de prensa los sicarios y sicarías a su cargo asesinaron a decenas de personas en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Su habilidad para liderar sanguinarios asesinos y secuestradores, su puntería con el rifle 38 super, su violencia para guillotinar adversarios y su vanidad para no usar en balaceras ninguna capucha o careta que pudiera arruinar su maquillaje y peinado perfecto le dieron el nombre de Comandante Huera. Su fama se extendió hasta las pistas de música el grupo Sierra Fox le compuso un narco rab llamado Pal Agüera Loca. Lo que tramitan los hombres también pueden las mujeres. Te lo grita la güerita dime, ¿cómo lo prefieres? Esta es la Agüera Loca desde San Fernando, por todito Tamaulipas, cártel del Golfo operando. Todos me conocen, que yo soy tranquila, pero si cagan el palo me los quiebro en una fila. Soy la huera loca y seguiré jalando a la orden del comandante, cártel del Golfo operando, dice la canción. Su fama fue tal que el gobierno federal ofrecía una recompensa que llevara a su captura señalándola como jefa de sicarios del cártel del Golfo. Pero su fama duró poco y sobre su muerte hay dos versiones, una pública y otra privada. La primera versión sobre un vídeo publicado primeramente en el blog Puro Narco, que muestra la supuesta detención de la narcotraficante junto con otras tres mujeres. Después de un interrogatorio, la güera loca es decapitada, del mismo modo que ella asesinó a sus adversarios lo que según dijeron muchos que aplicó el dido el que a hierro mata a hierro muere. La otra versión, guardada en los expedientes de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada se ha ido, señala que habría muerto en una refriega en San Fernando, cuando los Zetas la emboscaron. Sobre ella no hay fotografías, nombre real y apenas un esbozo de su edad cuando falleció tenía 23 años cuando la comandante tuvo el mismo final que aquellos que mandó a la tumba. Horas después de su muerte, su puesto fue ocupado por otra persona, su cuerpo fue enviado a la fosa y todas las joyas, ropa y dinero que cosechó sirvieron de nada. Al final, su historia se pareció a ninguna y a la de todas y todos los que entran al crimen organizado.